Es que la gente pueda gozar de sus derechos sociales, culturales y ambientales ahí en su territorio. Demostrar que estábamos equivocados, que queremos el mejor camino y a su vez también estar dispuesto a dar esa oportunidad. Perdonar sin olvidar. Tenemos que mostrarle a la sociedad civil colombiana que la mejor apuesta que tenemos que hacer es bajar las manos, el señalamiento, para permitir que estas personas tengan la posibilidad real de reintegrar. La reintegración no puede ser solamente hecha por el gobierno y por ellos, sino por todos. Y tiene que ver con aceptar y con perdonar y con tolerar y con entender también de dónde vienen cada uno de ellos. Bueno, nosotros en Puerto del Río, las víctimas nos organizamos a partir del año 2006, a raíz de la desmovilización. Conformamos una asociación de víctimas que se llama AVE FENES. Reuní yo casualmente con la directora de la ACR de Puerto del Río, de la Agencia Colombiana para la Reintegración, la autora Gloria Nelsi Lopera. Ella se me arrimó y me dijo, doña Tere, usted por qué no tratamos de trabajar mancomunadamente, usted como víctima y nosotros como los participantes en ese tiempo les decían participar. Yo le dije, yo le propongo a ellas, si ellas aceptan, con mucho gusto, yo estoy dispuesta, porque es que estamos compartiendo el mismo parque, estamos compartiendo la misma iglesia, estamos sentándonos en los mismos cafetines a tomarnos un tinto. Entonces, ¿por qué vamos a seguir pues en esta lucha de que yo te odio y tú me odias y que vos me hiciste daño y yo te tengo que hacer el daño? Jaime, ¿y cómo se sintió usted allí encontrándose con las víctimas, muchos familiares de los que han sido asesinados por el grupo suyo, vecinos, amigos, cercanos? ¿Cómo fue ese ingreso suyo allí? Para mí fue una sorpresa muy grande cuando nosotros vimos dentro de las víctimas al mismo recinto donde nosotros estábamos y se comenzó el conflicto ahí mismo. Ella decía, nosotros no queremos estar con esos asesinos, los míos comenzaron a decir, no es que nosotros no queremos estar con las víctimas y todo para allí y para acá. Pero gracias a Dios, los profesionales de la ACR supieron manejar el problema. Dijimos, no, no más guerra entre nosotros mismos. Vamos a hacer de este pueblo y de esta familia una sola y así lo hicimos. Hoy en día soy bachiller, soy técnico en recreación y deporte. Yo digo que desde que haya voluntad, desde que no pongamos de antemano intereses lucrativos para X o Y personas, desde que pongamos este corazón ahí, ahí en todos estos procesos, eso se puede. Como dice mi compañera Teresa, no olvidar, porque uno nunca puede olvidar ese daño tan grande que se hizo. Pero sí perdonar, porque si uno perdona, descansa el alma y descansa la mente y el corazón de todo eso y vuelve uno a renacer. Entre los participantes y AVE Fénix, un grupo de víctimas, arreglamos un parque en Puerto Berrío. Nosotros lo deshierpamos, lo pintamos entre víctimas y los participantes. Entonces, ¿por qué no se puede lograr algo por nuestro país? Si es que nuestro país es tan bonito y gente tan valiosa como son ustedes. cuáles, todos los que estamos acá, que si estamos acá, es porque estamos buscando lo mismo, una paz que nos merecemos. Muchas gracias. Cuáles, todos los que estamos acá, es porque estamos acá, es porque estamos acá, es porque estamos acá.